Tuvieron que asimilar su muerte y sacarlo envuelto en una perzada para evitar que sea linchado por la turba. Pero antes que el asesino abandonara la escena del crimen, en una bolsa negra fueron retirados los restos de su pareja, y tras ella, la de sus dos pequeños hijos de 3 y 5 años. El autor de este horrendo crimen que conmocionó a la población en Chiclayo es Johnny Carlos Chosoneira, que en un arranque de celos e ira asesinó a su conviviente de 30 apuñaladas, y luego hizo lo propio con sus menores hijos. Esta mañana, Johnny Carlos Chosoneira fue dado de alta del hospital Las Mercedes, donde le realizaron un lavado gástrico ya que estaba intoxicado por beber tanto alcohol. Al ser llevado a la comisaría, el homicida guardó completo silencio, pero antes fiscal confesó su crimen y dijo que lo hizo porque su pareja intentó acabar la relación. Además, contó que primero asesinó a Flor Calderón Chávez, luego a su hijo y por último a su hija. Después consumió abundante licor e intentó electrocutarse. En casa fueron velados los restos de Flor junto a sus hijos. Sus familiares y vecinos exigieron justicia y la máxima pena para el asesino. Por otro lado, la Fiscalía pedirá nueve meses de prisión preventiva para Carlos Choso por los delitos de feminicidio y parricidio.